hola nuevo vídeo aquí estoy preparando estos preciosos aretes tienen una pequeña forma de domo hemos realizado con cuentas super duos y esta es la versión dorada en el vídeo tutorial les voy a presentar lo que sería la versión en color plata bien esta es me falta luego terminar el otro par bien la lista de los materiales son pocos materiales lo que vamos a utilizar vamos a utilizar mostas sillas del número 8 7 cristales rondel de 4 milímetros pueden sustituirlo por cristales iconos si lo desean voy a utilizar 21 super duos por cada arete o sea en un total de 42 super duos además mostas sillas del número 15 mostas sillas del número 11 utilice aquí un color lila o un morado claro un riboli de 12 milímetros ya este riboli ya yo lo tengo encerrado si no saben cómo realizarlo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link como encerrar un riboli de 12 milímetros nuestro hilo fire line una aguja extra fina en este caso yo utilizo la aguja número 11 tijeras o quemador o lo que tengan para cortar el hilo base y arito para enganchar su arete ya eso es a gusto bien iniciamos bien una vez que ya tenemos encerrado nuestro riboli como de costumbre voy a salir por la mostacilla central de la encasto natura que por la mostacilla que nos queda en medio que tiene un grupo de tres bien voy a tomar una mostacilla del número ocho y me voy a pasar a la siguiente mostacilla central las que nos queda enfrente para ir trabajando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda dependiendo si son derechos o son zurdos que no importa por dónde inicia bien vamos tomando mostacillas del número ocho para luego completarlo en esta vuelta vamos a tener un total de 14 mostacillas del número ocho nos vamos a pasar a la mostacilla central de nuestra encasto natura completamos esto damos toda la pasamos por toda la circunferencia de nuestro riboli para terminar esta vuelta les voy a explicar lo siguiente bien como les decía ya voy a colocar nuestra última mostacilla me voy a pasar a la primera mostacilla de la encasto natura donde empezamos a colocar nuestra mostacilla del número ocho cuando estamos colocando la última y nos vamos a pasar a la mostacilla número ocho que nos queda de manera frontal en este paso ahora lo que voy a hacer es voy a ir tomando una super dúo por el centro de cada mostacilla que tenemos y tomo una super dúo y me paso a la mostacilla número ocho que me queda enfrente y hacemos todo esto hasta completar la vuelta bien ya voy a colocar mi última secuencia de super dúo voy a pasar por la mostacilla número ocho para que nuestro trabajo tenga un poco más de estructura entro por la parte de abajo de la super dúo este paso es opcional si lo quieren hacer yo mayormente lo hago para que no me quede tan flujo estoy saliendo por una mostacilla número ocho de la que habíamos colocado en el paso anterior y voy a tomar dos mostacillas del número 11 y dos mostacillas del número 11 vamos a entrar no en la super en la perdón en la mostacilla número ocho que nos queda al frente esa la vamos a saltar vamos a entrar en la siguiente o sea vamos a ir tomando esta secuencia saltándonos una mostacilla mostacilla número 8 ok vuelvo de nuevo a tomar dos mostacillas del número 8 11 una del número 8 y dos del número 11 me salto la que le queda siguiente y entro en la próxima o sea voy a ir pasando todo eso dejando una mostacilla número 8 saltándome una mostacilla número 8 por el medio hacemos todo esto hasta completar nuestra vuelta ok cuando vamos a colocar nuestra última secuencia en este paso vamos a entrar en la primera mostacilla número 8 ok de la que habíamos colocado ok o sea la que nos queda en medio de la super duo nos estamos saltando una aquí como mi riboli es de 12 milímetros Tengo aquí siete picos, ¿ok? Si fuese, si eligen un riboli de catorce, que se puede, lo único que sería, tendría ocho, y así sucesivamente si lo quieren hacer más grande o más pequeño. Bien, aquí estoy saliendo por la mostacilla número ocho, ¿ok? Voy a pasar en la SuperDuo que me queda al frente para luego subir en la parte superior de la SuperDuo, ¿ok? Estoy saliendo por esta parte aquí, que es el hueco superior de nuestra SuperDuo. Bien, estoy saliendo por la parte superior de la cuenta SuperDuo. Aquí voy a hacer una alternación colocando una SuperDuo en la siguiente, alternando con un cristal rondel o bicono, lo que tengan a mano, en la siguiente, ¿ok? Vuelvo de nuevo a tomar otra SuperDuo. Y me paso a la siguiente. En este paso voy a ir alternando cristal, SuperDuo, perdón, comenzando con SuperDuo. Bien, ya vamos a colocar nuestro último cristal. Como iniciamos con SuperDuo, vamos a terminar con un cristal. Bien, entro a la SuperDuo siguiente, la SuperDuo que está en la puntita, entro por la parte inferior de la misma, tiro un poco del hilo, y aquí voy a subir a la parte superior de esa SuperDuo que habíamos colocado. Bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar cinco mostacillas del número 15 y nos vamos a entrar en la mostacilla número 8 que nos queda frente a nuestros cristales, ¿ok? Esto lo que va a hacer es, va a empujar esa SuperDuo hacia adelante. Tiramos un poco del hilo. Volvemos de nuevo a tomar cinco mostacillas del número 15 y dejando el cristal tranquilo, o sea, no le tenemos que agregar absolutamente nada por el momento. Y me voy a ir a la punta de la SuperDuo del picot, ¿ok? Hago esto por todo nuestro trabajo hasta completar la vuelta. Bien, una vez ya para finalizar este paso, voy a colocar mi última secuencia de mostacillas número 15. Me voy a pasar a la SuperDuo. Se ha girado un poco hacia adelante, ¿ok? Y estoy saliendo ahora por la SuperDuo de la secuencia de cinco mostacillas 15 que habíamos colocado. En este paso lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a tomar una mostacilla del número 15, una mostacilla del número 11 y una mostacilla del número 15. Estoy saliendo por la SuperDuo y me voy a entrar al cristal, ¿ok? Luego de nuevo vuelvo a repetir, mostacilla del número 15, mostacilla del número 11 y mostacilla del número 15. Estoy saliendo por el cristal. Voy a pasar a la parte de la SuperDuo. En esta parte aquí voy a salir solo por la SuperDuo. Ok, solamente por la SuperDuo. No nos tenemos que pasar por ninguna de las mostacillas, ¿ok? Vuelvo a repetir de nuevo, mostacilla del número 15, mostacilla del número 11 y mostacilla del número 15. Estoy saliendo por la parte de la SuperDuo y me voy a pasar al cristal que tenemos al frente. Hacemos todo esto hasta completar nuestra vuelta. Ok, he colocado ya mi última secuencia acá. Estoy saliendo por la SuperDuo. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy saliendo por la SuperDuo. Voy a salir a entrar en la mostacilla número 15 que le queda al frente de las que habíamos colocado en este paso. Y voy a salir por la mostacilla número 11, ¿ok? En esta parte aquí voy a tomar dos mostacillas número 15, una mostacilla del número 11 y dos mostacillas del número 15. Ok, estoy saliendo por la mostacilla número 11 de la secuencia que habíamos colocado y me voy a entrar en la siguiente mostacilla número 11. Luego paso a la mostacilla número 15 que me queda frente a la SuperDuo, ¿ok? Y en esta parte aquí solamente colocaré tres mostacillas número 15. Voy a entrar a la mostacilla 15 que nos queda frente a la SuperDuo y a la mostacilla número 11. Esto nos va a formar un pequeño picón. Ok, vuelvo y estoy saliendo otra vez en la mostacilla número 11, acá. Vuelvo a repetir lo mismo, dos mostacillas número 15, una mostacilla del número 11 y dos mostacillas del número 15. Y me voy a pasar a la siguiente mostacilla número 11 que nos queda al frente. Luego paso a la número 15 y voy a tomar tres mostacillas número 15. Hacemos todo esto hasta completar nuestra vuelta. Bien, estamos ya al final de nuestro paso. Aquí tengo tres mostacillas del número 15. Me voy a pasar, esta es la última secuencia, a la mostacilla número 15 que nos queda enfrente. La siguiente mostacilla número 11 y voy a salir por la mostacilla número 11 de la primera secuencia que colocamos. Aquí ya esto es a opción de cada quien, como quieran hacer su enganche. Yo me voy a llevar de como hice el par anterior. Voy a tomar ocho mostacillas del número 15. Ok, tengo ocho mostacillas del número 15. Estoy saliendo por la mostacilla número 11 y voy a entrar en la dirección opuesta que está saliendo el hilo. Doy varias vueltas. Ok. Voy a dar una segunda vuelta. Ya como les dije, es a opción de cada quien como quieran realizarlo. Pues si alguien me está mirando en el video dirá, bueno, pero así yo no lo hago. Pero como les dije, es como mejor ustedes consideren. Consideren. Bien. Para darle una forma un tanto cuadrada, como hice aquí. Yo coloqué ocho mostacillas del número 15. Voy a subir por dos mostacillas. Número 15. Voy a tomar una mostacilla en la secuencia luego que subo las dos. Entro. Esto es lo que nos da como una forma un tanto como un diamante. Ok. Vuelvo. Había pasado dos. En la central. Tomo otra. Y. Paso. Ok. Vuelvo a tomar otra. Por donde estoy saliendo. Voy a entrar al centro. De las dos. Un momento. Aquí parece que en lugar de ocho agregue nueve. Voy a tener que eliminar una de las mostacillas para que me dé como seguir. Bueno. Este es un pequeñito error. Yo les voy a mostrar cuando ustedes agregan mostacillas de más y quieren eliminar. Miren cómo se hace. Bien. Había colocado en lugar de ocho, nueve. Lo que hago es lo siguiente. Entro la aguja por la mostacilla que quiero eliminar. Tomo la pinza. Siempre debe de tener la aguja. Si lo hacen con el hilo solo se le puede dañar el trabajo porque el hilo se puede quebrar. Ok. Y. Doy una puntita. Aquí ya tengo otra vez ocho. También yo podía saltarme esa mostacilla pero quería enseñarle cómo hacerlo en caso de que otro día le suceda que no tienen que desbaratar el trabajo nuevamente. Bien. Aquí ya coloco mi próxima mostacilla. Ok. Eso es lo que nos da la forma. Yo voy a volver a repasar. Esta es la parte de atrás. Voy a volver a repasar por todas ellas. Anudo, me repaso y corto el hilo. Luego ya lo que nos queda es pegar el enganche. Nos vemos al final del video para que vean ya el trabajo concluido. Bien. Nuestros aretes ya están terminados. Esta es la versión plateada. Esta es la versión dorada. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. En la información del video les mostraré cómo realizar el encerramiento del riboli. Bien. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Bye.